Muy bueno a todos y bienvenido nuevamente a otro vídeo más de los Sims 4 y este es el reto del granjero Ok mis amores, bienvenido nuevamente a otro episodio más del reto del granjero Y en el día de hoy estamos aquí con este chico Jorge y su pequeña oveja Que le puse Putin, porque si Y nada, esto en el episodio anterior si no me equivoco Esto dije que si ustedes querían dos cosas Una, una de ellas es la siguiente Que él tuviera un novio y muchas personas estuvieron de acuerdo y estoy fascinada con la idea Ustedes no se imaginan y yo dije ok perfecto pues él va a tener novio Ok y le voy a comentar lo que hice, estoy recogiendo las cosas porque lamentablemente no lo hice fuera de cámara Y perdonen porque esto yo sé que es una monotonía hacerlo y esas cosas y pues si tengo que hacerlo porque necesito dinero Llegaron las facturas y son yo creo que son 200 simonios algo así Y tengo que cambiar algo de la casa de por si porque tengo que ponerla sin servicio Porque como tengo las placas pues me ayuda un montón Entonces voy a dejar que él haga eso y cuando él regrese pues necesito comprar también esto Y es un problema porque necesito dinero y tengo que pagar las facturas Son 227 simonios, voy a pagarla Y el juego está demasiado de fuerte Pero así se va a quedar Muy bien ya la pagaste, nos quedamos con 500 simonios Pero ahora vamos a recobrar bastante con las cosas que encontramos por ahí Y entonces tenemos casi lo mismo Y él tiene un proyecto escolar también aquí Que tiene que prepararlo Primero que nada yo dije que iba a cambiar el rasgo de la casa Lo voy a poner sin servicio para ver si esto me ayuda un poco Entonces esto, ¿cuál es este rasgo de por si? Déjame leer bien el rasgo antes de cambiarlo Se levanta el ánimo, sí, yo entiendo que se levanta el ánimo y todas esas cosas Pero necesito lo de sin servicio Porque si lo tengo sin servicio se apagan las luces y todas esas cosas Y después esto, estas cosas van a funcionar No sé si está funcionando ahora o sí Yo creo que sí Anyways, él tiene que hacer la tarea también Él va a hacer carisma Y le voy a comentar lo que hice Ok, ustedes saben que ¿Cómo que se llama este chico? Peter Prego Ya iba a decir Visto Prego No es Visto, es Viter Ok, Peter Prego Pues Son conocidos, ustedes saben Tiene una amistad No tiene nada serio por el momento Pues Peter Recibió una visita de dos primos de él Entonces Quiero enseñárselo para que ustedes vean los primos de Peter Y esto Ya mismito se lo voy a enseñar Deja que él termine su tarea Para que vayamos para la casa de Peter Y vean esto Quienes son los primos Uno de ellos lo creé yo Que hice el video Se llama Jonah Y el otro lo creó el dueño de este chico De Jorge Y se llama César Que ellos dos lo utilicé para el mod review del hospital Y entonces pues lo utilicé como si fueran primos de Peter Y en realidad con el programa de relaciones familiares Que lo tengo aquí Déjame ver dónde está Dónde está eso No aparece porque como lo tengo a él Pero con lo del programa El mod de relaciones familiares Pues él tuvo primos O sea pudo tener primos Y nada yo lo que voy a hacer ahora Esto se supone Que yo me pueda trasladar Sí Ok desplazarse Nos vamos para la casa de Víctor Yo sigo con Víctor Es Peter Vamos para la casa de Peter Y vamos a ver Quienes son los primos Para que ustedes vean Y él lo conozca Porque él lo va a conocer En el Miren aquí Está en la casa Y la cuestión es Que a mí me dio una risa Porque esta es la casa de los padres Entonces está la casa de Prego Y miren Están cruzando la calle Es como si se hubieran conocido Desde antes Pero hello No nos hablaban Y ahora sí se están conociendo Y es algo bien Diría yo Ojo por ojo Diente por diente No sé Y disculpen No tengo aire acondicionado Hace una calor de madre Tengo las ventanas abiertas Mi perro está ladrando mucho Así que disculpen Y bajé mucho contenido personalizado Y bajé unos reshakes nuevos Que no lo tengo activado todavía Pero descargué muchas cosas nuevas Y entonces esto Estaba probando unas cositas Y descargué como unos colores De ojos diferentes También que me gustaron Y unas pieles diferentes También que voy a probarla Y eso Ok Voy a esperar que termine Está tomando un montón de tiempo El loading screen Y es por todo el contenido personalizado Que tengo By the way Y si tomo mucho tiempo Paro y regreso Pero ya termino Ok Perfecto Ok Aquí estamos Con las personas que le dije Miren Aquí están todos Aquí está Peter Aquí está César Y aquí está Jonah Voy a conocerlo a todos Porque necesito conocerlo Y esto El tamaño de ellos Es un poco más grande Que a mi chico Y un poquito más grande que ellos Son diferentes tamaños Todos By the way Dios mío No se te ve la patita Papá Es por el slider By the way Tengo que arreglarle Lo de slider Y la madre fiestera conmigo Le encanta vacilar Y esas cosas Entonces Peter dijo Esto a mi no me conviene Yo voy para adentro Y están ahí hablando Vamos a dejar que se conozcan Esas cosas Esto posiblemente Tengo que arreglarle La patita a este Tengo una Es el slider Definitivamente Anyways Voy a dejar que ellos Terminen ahí de hablar Se conozcan un poco Y anyways Van para el mismo colegio Y van a tener tiempo De conversar Diría yo Y Sí Miren eso Miren eso ¿Quién es esta? Adolescencia Isa Rosales Uy Vamos a conocerla también Isa Te metiste en el medio Tú también vas a estar En la conversación ¿Cómo tiembla Isa? ¿Cómo tiembla? Bueno se fue Ok Ellos siguen ahí hablando Feliz de sucede la vida Pues yo quería que se conocieran Y esas cosas Este sí lo hice yo Esto Queda igual que el de la dueña By the way Y entonces Este fin se llama César Y Ambos Tienen tatuajes Entiendo yo Y son adolescentes ahora mismo Ok Yo voy a dejar que se conozcan Porque necesito Que tenga una buena amistad Y este chico Necesita un pequeño makeover Porque tiene ropa Ok Pero Como que necesita Un pequeño makeover Este es demasiado sano Para estos dos chicos O sea Esto es un peligro Para este chico Este tipo es peligro Y este tipo es peligro Sí Y a rayo Ese auto Casi me lleva a enredar Yo estoy en el medio De la carretera Y él se tomó un selfie Porque él dijo Ok Y este se va a cojo Por ahí sin la patita Ok perfecto Ya se conoció Bonos para la casa Y vamos a ver Esto Que hacemos ahora Cuando lleguemos a la casa Necesito conseguir dinero Primero que nada Porque Esto Necesito una Espérate Déjame ver esto Esto es Peter ¿Qué hace Peter? Está llorando ¿Quién se te murió? Mona Prego Bendito Ven acá Y consuélalo Por Dios Ay por Dios Pobrecito No, no, no te vayas Mira Apareció La señora Mona Prego Ven acá Ven acá Ven acá Habla con él Bendito Estaba llorando Estaba súper triste Vamos a cantarle Spooky Day Él está tratando De arreglarlo Está muy triste Pobrecito Pobrecito Pobre Peter En serio Pobre señora Disculpe No la conozco No sé qué le pasó Pero disculpe Voy a compartir entusiasmo Yo no sé por qué Este señor viene para acá Charla No quiero charlar Ok Él Está tratando De completar Lo de Spooky Day Parece Y ¿Con quién estamos hablando Primero que nada? Compartir What the fuck Aquí aparece La gente De la nada Ajá Aparece La gente De la nada No me pregunten Qué rayos pasó Yo tampoco sé Mira Él está gozando Ok Ok Está hablando Pero las cosas De Spooky Day No me salen Como que marcadas Y Jorge Como que le gusta Limpiar mucho Y esas cosas Yo lo que voy a hacer Entusiasmarse Por el aire libre Vamos a ver si es así Dios mío Se murió la señora Yo no sabía nada Que había una muerte aquí Anyways Vámonos para la casa Porque siento que Aquí la gente Aparece de la nada Y se hacen unos Tepe bien extraños Y yo creo que es por el Wicked Wimps Que lo tengo instalado Pero by the way Lo voy a quitar Prontito Esto lo dejé Porque se me olvidó Se me fue de la mente Esto Y quite el Base Mental Y quite el Stream Violence Porque no necesito Para este reto Y Entonces Tengo que Quitar el Wicked Wimps Y yo creo que No tengo más ninguno Y bajo un mod Que es para el reto De los 100 bebés Que es el que Ustedes dejan A los niños O los niños Te pueden ayudar A cosechar Frutas Vegetales Y cosas así De las plantas Y como nosotros Tenemos nuestras plantas Dentro de la casa Pues me pueden ayudar Los niños A sembrar Y a cultivar Las cosas Entonces Esto Necesito dinero Y la única manera Que se me ocurre Rápidamente dinero Es que él Construya algo Y Si él Construye cosas Puedo Obtener dinero Y lo dejé Construyendo un montón De cosas Ok Vamos a cambiar La ducha Vamos a cambiar La ducha Lo más seguro Yo ahorita Se cansa el chico Y vamos a construir Eso ya lo tenemos Una lámpara ¿Por qué no? Vamos a construir Estas dos cosas Y tenemos que terminar esto Y no lo hemos hecho Con el semero luego Ok La La oveja Está por ahí Feliz de la vida Spooky Day Fue una excepción Para nosotros Y él tiene hambre Ella ahorita va a comer Cuando termina De hacer las cosas Él terminó de hacer Lo que estaba haciendo Porque no me acuerdo Para nada Y Se le hizo una reacción Cuando termina ahí Ok Termina eso El perro está enamorado What? Ok Está enamorado O quiere tener perrito O está en celo ¿Qué rayos le pasa al perro? Una de todas O está en celo O está enamorado O quiere una pareja Eso significa Que Cindy tiene que avanzar Y Hacerme una pareja Definitivamente Ya mismo Ya mismo Cógelo con calma Ya pronto te pongo A parearte Con otro ovejito O perri oveja O como se llame Pero nada Esto Vamos a esperar Que termine Y hoy es Martes o miércoles No sé ni que día es Vamos a chequear el calendario Martes Hoy es martes Y Sí Él no ha comido Ni nada Pobrecito Y él tiene que hacer Eso Come Que tiene que ir Para la escuela Olvete de eso Cuando Come 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 Y yo voy a chequear Lo que tú hiciste Tú cállate Ya pronto te consigo una pareja Para que te parees Dios tanto La oveja La voy a cambiar No sé por qué Pero es que no Parece una Ay Dios mío Hice dos duchas En serio Yo no sabía nada Ok Ah Ingeniería de disminución De Ok Funciona sin servicio Esto lo vendo Esta es mía Que la puedo poner afuera Bien feliz de la vida Porque nadie me va a estar mirando ahí Acomodar la casa bien bonita Ponerme el inodoro aquí atrás Porque sí Podemos hacer un baño Aparte ya No No tenemos ni dinero Para eso Esta la vendemos Tenemos Una de estas Y tenemos una silla Digo una mesa Un escritorio aquí Ok Perfecto Y tenemos Mil seiscientos treinta y tres simoleos Le puedo decir Que ese mod Es la madre con dos Ok Come Y necesitas Utilizar el baño Cuando termine Claramente Yo sé que tú quieres Una pareja Te la voy a conseguir ahora Como rayos Ustedes Hacen que Si está loco Por procrear Se lo sé Ya pronto te consigo Una amiguita Es más Cuando él se vaya para la escuela Te consigo una amiguita No te preocupes Y él está triste Y él está triste No sé por qué rayos Olvídate Festividad Que ese chaval La festividad Vete al trabajo Ni se lavo bien las manos Lamentablemente Shit Ok Esto Estamos sin servicio Porque no tengo No tengo más Placas De esta Pero Eh Eh ¿Dónde está Peter? Ok Él Ok Vamos a conocer gente Hacer amigos Y se supone Que él pueda conocer A Aquí A más chicos Y él puede hasta Coquetear Con un compañero de clase Si no me equivoco Ah Escuchar Desplazarse Ligar Él puede ligar Y si lo pongo ligar ¿Será con niños y niñas? O algo así No sé Es que tengo miedo De que se ponga a ligar Con cuanta gente Y después Pasa un problema Si tengo que conseguir una pareja Dame break Ok Eh Conoció A La La E Y La Ellie La Que se yo Mira Pippin Esto Tom Pippin Deja estar Pendiente A las cosas Que no tiene que estar pendiente Está loco Por rasparse una Definitivamente Disculpen que estoy diciendo Estas cosas Ay Dios Ay Dios Pero está pendiente Está loco Por hacerse algo Y eso no era Ok Él todavía está aquí Está pendiente Las ventanas Tom Pippin ¿Qué tú haces aquí En serio Vayanse para la porra Ustedes Vayanse para la porra Y conocí una gótica En la escuela Conseguí otra persona Ok Esto Ok Primero que nada Está cansado Vete a dormir Vete a dormir Y él necesita diversión Y Tom Pippin Está pendiente A todo lo que le hace Eso es bien creepy Yo lo debería poner A que se relajara Un poquito la chacra Pero no lo voy a hacer Ya que él duerma Eh sí Te voy a conseguir Tu ovejita Ok Vamos a hacer lo siguiente Voy ahora para el cas Y voy a conseguirle La pareja A Putin Porque me tiene loca Con los corazoncitos Y se quiere ya reproducir Pues sí Voy para el cas Y entonces Cuando está en el cas Regreso con ustedes Para que ustedes vean La nueva pareja De Putin Ok mis amores Ya tengo aquí La próxima Eh Mascota Oveja De la familia Y se llama Lanita García Le puse Lanita Porque le iba a poner El nombre de la perra De la De mi madre Esto Pero no lo hice así Entonces Esto Tengo a Putin aquí Que está pidiendo A grito Una buena Y entonces Pues puse al chico A que se fuera a bañar Y tengo que descontarme El dinero Eso serían 1133 Simoleon Que me quedan Entonces Porque son 500 Simoleon Que tengo que pagar Y este desgraciado No sé que rayo le pasa Pero Está fastidiando Hace rato Y me tiene loca Y le voy a decir Que se vaya A la M Porque me tiene loca En serio Me tiene loca Y está pensando En cohetes No sé por qué Ok Tengo que darle comida Esto Y yo dije Que iba a cambiar Esta Ay Dios mío Como ladran Iba a cambiar También lo de comida De los animales Porque Sinceramente Eso Es una porquería Es una porquería Lo que tiene Ellos ahí Y necesito La que sea Automática Y la que sea Sin servicio Ok Funcionar sin servicio Dios mío Están caras Las cosas Estas Voy a ponerle La amarilla Ahí va Amarilla Y después Que él se ponga Contra Y si quiere Aquí llenar Y después Cada Seis horas Yo creo que Está bien No sé Y él está ahí Ok Que venga Y cuide Las plantas Yo nunca he visto Sinceramente Cómo ellos Se pueden unir No sé Si es que Hay que hacer algo Sinceramente No tengo conocimiento Edad adulta Edad adulta Y está pensando Él quiere Él quiere Sí Él dice Nena Levántate Mueve Se batea Porque yo necesito Hacer algo Pero no lo está haciendo No sé Qué le pasa Le está diciendo Mira Levántate Que te Que te toca Horar Pero El animalito Dice No 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 Yo no voy a hacer Nada Olvídate de eso Ok Quita el hierbajo Vamos a hacer eso Y vamos a Regar todo Y vamos a esperar Que ellos terminen Dios mío Ella vino Lanita Está como que Yo no voy a hacerle caso Yo no quiero Revolucir Ni problema Y este está gritando Que quiere Ustedes saben qué Pero nada que ver No Lanita no le hace caso Lanita dice Fuck it Vete y búsquete Otra persona Vamos a terminar El trabajo De la escuela Y yo creo Que Tiene que hacer Tarea Esto Voy a poner Carisma Escritura Lógica Voy a poner Lógica Qué rayo Y tiene sueño Ahora Qué bello es todo Ok Voy a vender Una de las ranas Ok No quiero vender Tantas Y vamos a cruzar Otras ranas No sé qué rayo Le pasa Pero Está Putin Un poquito inquieto Y por ahí Se fue Se fue Ok Y qué hace Ella está metida aquí Como quien dice Para que no me encuentre Qué tramposa Ella se escondió Dentro de Las plantas Para que no la encontraran Qué tramposa Necesito colocar El mod De los Perros Para controlarlo ¿Cómo ustedes Aparean Una mascota En los juegos De los Sims? Es que nunca lo he hecho By the way Y no sé Cómo funciona Y no sé Qué tengo que hacer Y esas cosas Ok Le voy a dar El juego aquí A ver si Lo hacen Dios mío El perro Mi perro Literalmente Está ladrando Ya se le quitó No todavía está Él quiere Por eso Han acabado Su proyecto Perfecto Mira Hagan algo Ustedes Mira 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 Dicen No sé Qué le pasa A la Anita No Parece que no Encuentra Atractiva A Putin Y si No le encuentro Atractiva Pues no sé Ni qué hacer En verdad Voy a dormirlo Porque sinceramente No tengo ni idea Sonada Mis amores En verdad Que yo no sé No entiendo Cómo rayos Es que La Anita Se enterró Ahora mismo Pero Cómo es Que Los perros Se aparean En el juego De los sin cuatros Porque Yo no tengo No tengo conocimiento Ni nada Es que Necesita una cama O algo así O Necesitan algo Porque En los juegos De los sin 3 Tú le ponías Una cama O sea Una casita Y yo lo hacía En feliz de la vida Y ya está Pero aquí No tengo ni idea No tengo ni conocimiento De usar Y nada Mis amores Esto Déjame en los comentarios Cómo es que se aparean Los animales En este juego Porque no tengo ni idea Y voy a conseguir Otra placa De esta solar Pues yo creo que Con 6 Era Que Él podía Tener Energía eléctrica Si no me equivoco Y esas cosas Pero En verdad Que no tengo ni idea Déjame en los comentarios Cómo se aparean Los animales En este juego Porque estoy Que no entiendo Ni pito Y quiero saber Y nada Mis amores Dejan en los comentarios Deseo saber Esto Cómo funciona Eso Entonces nada Se cuidan Y los verá Todo en el siguiente gameplay Recuerden que estoy Haciendo los shoutouts Ahora Esto El shoutout De el día de hoy Va para Luz Ems Cam Cada vez son mejores Los videos Me fascinó Y puse el emoji De la pizza Que yo dije Que dejaran El emoji De la pizza Y nada Mis amores Si les gustó el video Como dije anteriormente Dejen un like Comenten Compartan Y díganme Por favor Cómo se aparean Los animales Que no tengo ni idea O voy a buscarlo Por el gogo Luego Y nada Los verá todo En el siguiente gameplay Ya tenemos Dos ovejitas Y quiero saber Qué sale De estas Dos hermosuras Eso nada Se cuidan Bye bye Sousah Cómo se ¡Suscríbete al canal!